Hemos seguido adelante y no hemos dejado de insistir. Sabía que podía ser un gran día para mí. Hemos hablado con el equipo para poder hacer diferentes tipos de estrategia. Finalmente nos ha salido la victoria de etapa. Intentábamos con Miquel también que pudiera adelantar posiciones. Me fue muy bien en lo personal. Y una victoria para todo el equipo que ha trabajado muy fuerte desde el inicio del Tour. Me han ayudado mucho. Hubo mucha tristeza cuando perdió tiempo. Pero esta victoria es dedicada para ellos, para mis compañeros y para mi familia. Para mi gente, para mi país que siempre han estado ahí apoyándome en todas las buenas y en las no buenas. La emoción, ganar este tipo de etapa es emocionante. Es una etapa de verdaderamente escaladores y aquí estuve presente. Sí, son puertos muy bonitos. Ya los había reconocido. Habíamos pasado en otros tours para un lado o para otro. Y la verdad que son puertos que me emocionan mucho. Sabíamos que era una etapa dura, confijada. Pero bueno, yo creo que se ha hecho bastante bien. Nosotros teníamos a Miquel delante. Pero bueno, como usted dice, un día bueno para Colombia, ¿no? Rico, ¿cuál es su opinión? Nairo gana la etapa. Egan saca algunos segundos. Excelente, yo creo que muy, muy bien. Felicitaciones a ellos, que han hecho un excelente papel. ¿Y usted en el grupo, Rico? Ah, yo ahí con el grupo mío, claro. Claro, y sobre todo ahí viajaba con los grandes, Rico. Sí, la idea era una etapa que me venía bien con la altura. Y la idea era no perder tiempo y mirar a ver qué pasaban estos días. Dos días para arrimarse. Dos días para arrimarse a París, Rico. Así es, dos días, dos días. Ya casi. Ya casi, ya casi llegamos.